Imagínate si el pasear... Hay un chorro de pedos, chorro de pedos, pero bien, o sea, los confrontamos bien. Es que mira, te voy a decir una cosa, todos estamos buscando crecer, crear algo y sobresalir en todos los aspectos y que te vaya bien. Después te va bien y haces todo lo que tenías en mente y cumples todos tus sueños y tienes una empresa que te va bien y compras tus cosas y todo bien. Entre más cosas tienes, más problemas tienes también. Bien, entonces es lo mismo, es una cadenita que va... Entonces tienes que saber vivir el momento y disfrutar y equilibrar tu vida en todos los aspectos. Ahorita, por ejemplo, me pasé de trabajo porque dije, agarro rachita, descanso, agarro rachita fuerte y agarro todo lo que me llamen, sí, sí, sí voy, sí voy, sí voy. Entonces estuve viajando, haciendo ejercicio y me troné, güey. O sea, me troné, me cansé. Entonces ya cuando te truenas y te cansas, ya no disfrutas lo que tienes y ahí es donde empieza el problema. Tienes que equilibrar y tener tus cosas que sí, aceptar cosas que no. Por eso lo de la pelea, pues también sí se va a hacer. Lo estoy pensando porque también no me quiero saturar. O sea, es algo que a mí no me va a dejar así que tú digas, ¡guau, qué padre! ¡Qué padre proyecto! Sigues creciendo. ¿Cuántas peleas has tenido? He tenido como tres, pero hace 20 años. ¿Y cómo termina usted? Con el chaparro, con todos, a todos les gané. O sea, no me dejo. ¿Cuéntale la de Conan? La de Conan, pues, fueron dos, pero esa fue lucha libre. Es diferente, pero pues también me aventé de la tercera cuerda para afuera. O sea, nos tirábamos, o sea, estaba bien peligroso y sí nos dábamos buenos regazos y Conan estaba bien macizo. Eran los tiempos cuando estaba fuerte. No, Adrián, yo creo, no, pues ya está más viejo. Pero Adrián no es rival, nada más que él quiere. Está insistente. Yo creo que sus amiguitos le meten mucho, pues son los millennials, sus amigos, y le meten de que sí, sí le puedes ganar, y sí, te conviene, y échale. No hay forma. ¿Cuántos rounds crees que te puede durar, la neta? Si quiero, en el primer round lo no quedo. Si quiero. Pero pues la gente también va a decir, tanto rollo para un round. Mira, ahí están. Ahí están moviendo los rounds. Contra Conan Big. ¿Hace cuánto sería eso? Eso fue hace... Pues yo creo que mira la calidad. Mira, me dio un pillazo en la cabeza. Calidad VHS, yo creo. Si nos pegábamos, si nos pegábamos fuerte, yo me acuerdo de toda la gente. Bueno, ese hate, ese hate, mira, ahí lo estrellé. Ese hate es lo que ya no quiero tener. O sea, imagínate la Coliseo con toda la raza. Ahí, o sea, de que, pancha, ahí está. Y el otro, y el Conan, y... Y el pato también ahí metido. Ahí andaba el pato. En esa sí, esa fue la segunda. Es que peleamos dos veces. Una valiente solo y otra con el pato ahí también. Oye, vamos a una pequeña pausa. Al regresar, queremos platicar solo para mujeres, Big Brother, mitad y mitad, PGB, Poncho en Domingo, Keeping Up con los de Nigris, tu nuevo canal de YouTube, también Poncho de Nigris presenta. Todas las etapas que has tenido, cantante. Sí, andamos también de cantante. De todo, empresario. Empresario es lo más importante. Empresario es lo más importante. Si va a ir al mundial o no, va a ir al mundial, que por ahí me comentaron que hay algo... Y voy a ir al mundial a trabajar, a trabajar. Voy con una marca de celular. Te digo que están puros viajes de trabajo, pero tengo que aprovecharlos. Y recuerden, amigos, la vida es perra, porque si fuera zorra, sería fácil. Nos vamos con eso. Vamos, una pequeña pausa.